Y ahora, DJ Kennedy, vamos a pularnos del sistema otra vez. Llegó el picante de American Dream Music. Esto suena y se baila, esto dice cha chiqui cha chiqui cha. Esto suena y se baila, esto dice cha chiqui cha chiqui cha. Chiqui cha 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 chiqui cha. Cómo suena chiqui cha chiqui cha chiqui cha 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 chiqui cha chiqui cha. Esto se baila, chiqui cha chiqui cha chiqui cha 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 chiqui cha chiqui cha cha chiqui cha chiqui cha cha chiqui cha cha chiqui cha cha cha. Mueve todo eso. Tú tienes carita que te gusta el chiquichá. Te gusta el chiquichá, así que ponlo pa' atrás. Llama a tu prima y tráeme el ataca. Yo le dije a Demi Music que tú eres ratatá. Y después pa' la oficina bailé el chiquichá. Esto suena y se baila. Esto dice chiquichá, chiquichá. Esto suena y se baila. Esto dice chiquichá, chiquichá. Chiquichá, 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 chiquichá. ¿Cómo suena? Chiquichá, 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 chiquichá. Esto se baila. Chiquichá, 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 chiquichá. ¿Cómo ves con eso? Chiquichá, 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 chiquichá. Pa' arriba y pa' abajo. Te me pego por alante, chiquichá. Te me pego por levant y chiquichá. Te me subo por arriba y chiquichá Chachiquichá, chiquichá Chachiquichá, chiquichá Y ahora llegó el picante A los fucking bien favoritos de los tigueres DJ Lobo La Moña Sound Riel Chuby Harlem en la victoria Dj Johnny Dino en el quince Mauricio Sdoca J&J Promotion El combo de los quince El otro bando DJ Delio Polangra Carly Tiquellano Mami Mari O sea tu el expectivo para ir DJ Kennedy En la mezcla Demi Music Confía en ti Y siempre triunfará El jefetón Comandando la tropa American Dream Music